Cada jueves ella está con nosotros, comparte informaciones de relevancia sobre el ámbito migratorio. Gracias licenciada Judith Félix Pérez por este contacto que siempre mantienen con nuestra gente de la mejor forma de decir buen provecho. Un beso, te quiero. Hola, señora mía, estoy muy feliz, feliz como siempre de estar aquí con mi gente del Cibao. Señora, muy contenta de verdad de poder hablarles hoy de una residencia chulísima, como yo le digo. Es la Residencia No Lucrativa Española. ¿De qué se trata esta residencia, Grisel? Cuénteme, cuénteme. Mire, la Residencia No Lucrativa Española te permite emigrar a España siempre y cuando demuestres que tienes cierta cantidad de dinero, que ese dinero es lícito y que tienes bienes en la República Dominicana. No te permite trabajar allá, pero sí te permite vivir legalmente. Y lo mejor de esta residencia es que a los dos años puede solicitar la nacionalidad española. Oigan bien. O sea, o sea. Así mismo día. Pues ole. Buena noticia. Bien, esta residencia se solicita en el consulado de Santo Domingo, se demuestra toda la solvencia económica y si todo está bien, entonces en un mes es emitido el visado de residencia. O sea, nada más. Ya solicitas la tarjeta de residencia que más o menos en un mes es entregada en tus propias manos. Esta residencia pues tiene una duración de un año y luego te toca renovarla y cuando la renuevas pues te la emiten por dos años. Al primer año de esos dos años, entonces solicitas la nacionalidad española. Miren qué fácil y rápido se hace esta nacionalidad, que es una nacionalidad extremadamente codiciada, señores. El pasaporte español yo diría que es el tercero mejor del mundo porque no necesitas visa a casi ningún país del mundo, porque la seguridad social es espectacular. Es la tercera mejor del mundo, la seguridad social española. La educación es muy buena también y bueno, es una muy buena forma de usted poder emigrar si quiere irse pues ya a vivir una experiencia en España. Lógicamente hay que tener cierta solvencia económica y esa solvencia económica debe ser buena. Cierta, debe ser fuerte. Debe ser buena, no es que tampoco son tantísimos millones que tiene que demostrar, pero sí un par. Y para eso, cada caso hay que evaluarlo de manera particular. Así que mi gente de Santiago, si ustedes quieren hacer esa residencia no lucrativa, pues nosotros lo hacemos sin ningún inconveniente aquí. Otra cosa importante que no puedo dejar de hablar es el consulado americano, señores, está todavía para las visas de paseo. Por primera vez, la sección consular está cerrada, están suspendidas las citas hasta nuevo aviso. Ya vamos a cumplir dos años. El consul general, el señor Swanee, habló en diciembre y dijo que supuestamente a principios de año se estaría abriendo la sección consular para visas de paseo. Todavía estamos en febrero, ¿verdad? Vamos a esperar si aquí abril, pues ya tenemos la apertura. Si tenemos la apertura, que lo estoy esperando por minuto, porque solamente en mi oficina tenemos miles de casos de visas de paseo, pues esperando a la apertura para poder empezar a agendar las citas. Entonces, si se da esto, pues no sabemos todavía. Mucha gente dice, Judith, va a abrir, pero va a abrir y de una vez van a haber citas o no. Va a abrir y las citas van a ser de manera inmediata o no. La respuesta es no lo sé y ojalá lo supiera. Esa es la pregunta del millón, señor. Ojalá yo saber si va a abrir o no va a abrir. Todavía no sabemos nada. Estamos en espera de que el consulado diga algo. Canadá sí abrió para las visas de paseo. Las personas que quieran solicitar visa canadiense pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Ya Canadá ha abierto sus puertas y el proceso de visa, pues se ha reducido también. Está tardando dos meses. Más o menos dos meses para la visa canadiense. Una visa complicada, una visa que no es fácil. Si ustedes se creen que los gringos son complicados, no quieren ustedes saber los canadienses, señores. Así que a evaluarse muy bien si quieren solicitar esta visa. Y Europa, por supuesto, tenemos. Mucha gente me está preguntando de la ley de nietos españoles. ¿Qué si ya se aprobó? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué cuánto tiempo le queda de espera? Todavía está en el Congreso esta ley y aún no se sabe nada. Aún no se sabe cuándo va a ser la apertura. Pero bueno, esperemos que sea pronto, ¿verdad? Esperemos que sea pronto para poder verificar todo. Así que eso es todo por el día de hoy. Y recuerden las redes sociales. Miren, mi canal de YouTube, ustedes se pueden suscribir porque hay muchísima información nueva y capacitada ahí. Ustedes se suscriben a mi canal de YouTube, le dan a la campanita de notificaciones, el Instagram, YubitFeli01. Y, por supuesto, una de las cosas más importantes, las citas. Las citas las pueden hacer por el WhatsApp 809-418-5281 y por el teléfono de la oficina 809-508-1621. Recuerden, mi gente de Santiago, yo sé que a ustedes les gusta mucho que yo venga presencial. Yo voy a estar viniendo cada 15 días presencial, pero también vamos a tener los otros días las citas por videollamada. Que también me van a ver, lo único que yo voy a estar en Santo Domingo, pues, haciendo las videoconferencias con ustedes. Es lo mismo, no vayan a creer que no es lo mismo. Es lo mismo que me vean presencial como me vean, porque por cuestión de la pandemia y eso. Entonces, tenemos que reducir las visitas presenciales. Así que ya saben. Y, como siempre, ella está a la orden de ustedes. Y, ahora más, la gente que le interese esa residencia española, pues, el proceso está nítido con esa profesional que ustedes tienen en pantalla. Y, mana, te quiero. Nos vemos en un rato. Nos vemos en un rato. Los quiero. Continuamos con más de ustedes y nosotros.